Una tercera Una tercera persona Quien a amargar Nuestra vida Quiso endulzar La tuya Pero hoy triste Ser la mía No haz que tengas Desconfianza Es que ya Lo has demostrado Y es de tercera Persona Entre tu y yo Estás turbando Entre tu y yo No debía Desistir Traición Encaño Lo has Ha metido En tu vida Y me estás Haciendo Daño Una tercera persona Que viene a ti Por placer Llena marchita La dulce Bello hermoso De mi querer Tal vez Tal vez Imaginación O faltar Presentimiento De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor Entre tu y yo No debía Existir Traición Con engaño Lo has Ha metido En tu vida Y me estás Haciendo Daño En tu vida De mi amor En tu vida De mi amor De mi amor De mi amor Vejo De mi amor Gracias.